3 dice 1 a.home, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 11,86 voltios 99%. 1 a 1, 1 a 3, un modo cambiado a auto, EKF2 y M1 in flight or alignment complete, 1 a 4, lift command almohadilla 3. 1 aviso, altitud baja 1, 1 aviso, altitud baja 0, 3 dice 1 a.4, altitud menos 1, velocidad en tierra 0, batería 10,61 voltios 93%, 1 a 5, 1 a 7, 1 a 8, lift command almohadilla 7. 1 aviso, altitud baja 1, 1 aviso, altitud baja 0, 1 a 9, 1 aviso, altitud baja 0, 1 aviso, altitud baja 0, 1 a 11, lift command almohadilla 11, 1 a 12, 3 dice 1 a.12, altitud 6, velocidad en tierra 2, batería 9,97 voltios 86%. 1 aviso, altitud baja 0, 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 1 aviso, altitud baja 0. por ciento. 1 a 16. 1 a 17. 1 a 19. Richtkammand Almohadilla 19. 1 a 20. Richtkammand Almohadilla 19. 1 a 21. 1 a 23. Richtkammand Almohadilla 23. 1 a 24. 3 dice 1 a .24, altitud 6, velocidad en tierra 2 batería 10,10 voltios 72%. Richtkammand Almohadilla 23. 1 a viso, altitud baja 1. 1 a viso, altitud baja 0. 1 a 25. 1 a viso, altitud baja 0. 1 a 27. Richtkammand Almohadilla 27. 1 a 28. Richtkammand Almohadilla 27. 1 a viso, altitud baja 1. 3 dice 1 a .28, altitud 1, velocidad en tierra 0, batería 9,87 voltios 65%. 1 a Home. 3 dice 1 a .Home, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 11,86 voltios 99%. 1 a 1. 1 a 3. Un modo cambiado a auto. EKF2 y M1 in-flight o alignment complete. 1 a 4. Richtkammand Almohadilla 3. 1 a viso, altitud baja 1. 1 a viso, altitud baja 0. 3 dice 1 a .4, altitud menos 1, velocidad en tierra 0, batería 10,61 voltios 93%. 1 a 5. 1 a 7. 1 a 8. Richtkammand Almohadilla 7. 1 a viso, altitud baja 1. 1 a viso, altitud baja 0. 1 a 9. 1 a viso, altitud baja 0. 1 a viso, altitud baja 0. 1 a 1 a viso, altitud baja 0. 1 a viso, altitud baja 0. 1 a viso, altitud baja 0. 1 a viso, Altitud baja 0 1 aviso Altitud baja 0 1 aviso Altitud baja 0 3 dice 1 a punto 12 Altitud 0 Velocidad en tierra 0 Batería 10,01 voltios 84% 1 a 16 1 a 17 1 a 19 Rift Camandal Moadilla 19 1 a 20 Rift Camandal Moadilla 19 1 a 21 1 a 23 Rift Camandal Moadilla 23 1 a 24 3 dice 1 a punto 24 Altitud 6 Velocidad en tierra 2 Batería 10,10 voltios 72% Rift Camandal Moadilla 23 1 aviso Altitud baja 1 1 aviso Altitud baja 0 1 a 25 1 aviso Altitud baja 0 1 a 27 Rift Camandal Moadilla 27 1 a 28 Rift Camandal Moadilla 27 1 aviso Altitud baja 1 3 dice 1 a punto 28 Altitud 1 Velocidad en tierra 0 Batería 9,87 voltios 65% 1 a Home 1 a 25 1 a 25 2 a 25 2 a 1 2 a 3 4 a 26 Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Cuida, cuida Cuida, cuida